Adelante Ricardo, para ganar LOL, además de ser el comediante más gracioso, debes ser un comediante muy cotorro. ¿Será verdad aquel dicho que dice que el que es cotorro, ¿dónde quieres verde? Confío en que estarás dispuesto a todo para ganar en esta temporada. A un lado de la pecera encontrarás algunos desafíos. Cosas salvajes y alolcadas. Debes tomar tres que estarías dispuesto a hacer con tal de ganar LOL y meterlos a la pecera. Sacarás aleatoriamente dos y los leerás en voz alta, pues el tercer papelito que saques te dirá lo que tienes que realizar. No se vale cambiar, no se vale negarse. Venga. Ahora, saca el primer papel. Describir tus partes íntimas. ¡Ah, qué coraje! Quería contarles de tremendo monumento. Lanzar un huevo de confeti lo más alto que puedas. Trata de atraparlo con la boca. Bueno, la sudadera queda intacta. Contar un chiste con él, Leo. Ahí tienes que... Llega un paisano por primera vez a Estados Unidos. Estaba haciendo mucho frío en Nueva York. Se mete a un baño público. Empieza a hacer pipí en los migitorios. Al de al lado, llega un jamaiquino. ¿Un jamaiquino? Se le para al lado. Y le dice... Pretty chili, ¿eh? De hecho, el paisano no hablaba muy bien. Le dice... Pretty chili, ¿tú? Muchas gracias. Gracias por ver el video.